Néstor Pongutá En cuanto al Santo Padre, él ha hablado de que el mundo está en guerra y que no es una guerra de religiones, es una guerra verdadera, es una guerra que está donde ha perdido la paz. Pero hay un mensaje muy esperanzador a Colombia. Le preguntamos cómo se imagina Colombia en paz. Escuchemos lo mejor que en las palabras del Santo Padre. ¿Qué sería Colombia en paz, Santo Padre? Para que cualquier país pueda ir adelante, tienen que tener tres referencias. Memoria de la historia recibida, coraje para afrontar el presente y esperanza hacia el futuro. El pasado es la memoria, el coraje en el presente y la esperanza al futuro. Buenas noches. En su primer viaje a América Latina, el Papa Benedicto XVI habló sobre la paz en Colombia. El Papa hizo el pronunciamiento en respuesta a una pregunta de nuestro corresponsal en Roma, único colombiano que viajó con el pontífice a Brasil en su avión privado. Benedicto XVI dijo que confía en las buenas gestiones de los obispos colombianos para lograr la reconciliación en nuestro país y aseguró que la educación y la fe son muy claves en ese camino. A propósito del viaje de Benedicto XVI, es el primero que se realiza a Latinoamérica, el sexto en general desde que inició su pontificado y es la primera vez también, por supuesto, que se refiere a la situación en nuestro país. Aquí está este informe exclusivo de RCN. Su santidad, usted ha estado dos veces en Colombia como cardenal. En muchas oportunidades ha dicho que tiene a Colombia en su corazón. ¿Me podría decir cómo la Iglesia Católica podría ayudarnos a encontrar una solución para salir de la crisis? Naturalmente no tengo un oráculo que me dé la respuesta justa. Sé que los obispos colombianos están empeñados en encontrar una respuesta y yo solo puedo apoyar la labor de los obispos. Hay que trabajar fuertemente en la educación de la fe, que es la más segura garantía contra el crecimiento de la violencia y va en contra de la inconsciencia que genera una situación de este tipo. Naturalmente están en juego situaciones económicas donde pequeños campesinos viven de este mercado destinado a enriquecer a otras personas. Por eso es difícil resolver esta situación de manera inmediata, porque hay intereses económicos, políticos e ideológicos. Pero se debe seguir adelante con gran decisión, trabajar con fe, y esto implica amor, legalidad y responsabilidad. Me parece que la educación y la fe son los mejores elementos para enriquecerse ante estos problemas. Colombiano Néstor Pongutá lleva 17 años siguiendo de cerca la actualidad del Vaticano. Ahora, con la visita de Francisco a su país, ha publicado el libro Un tinto con el Papa Francisco. Este libro no es ni ningún tratado del pensamiento de los pontífices, ni ningún análisis teológico, porque ni lo pretendo ni lo sé hacer, sino es más unas crónicas de un periodista que sigue el Vaticano y que comparte de alguna manera lo fascinante y magnífico que es seguir un lugar donde lo que no es sagrado es secreto. Y entre esas crónicas se cuentan historias que ocurren dentro de los muros del Vaticano. La amistad del Papa con Borges, su revolución en la forma de comunicar, pero también la anécdota del autor con Francisco gracias a unas bolsas de café. Me inscribí a una audiencia del Santo Padre con un presidente. Al final, cuando llego a saludarlo, le digo, Santo Padre, solo dígame si o no va a ir a Colombia. Yo solo necesito saber esto y no molesto más. Entonces me miró, sonrió y me dijo, si me das un tinto colombiano, te cuento más datos. Pues le traje el tinto. Él lo lió, disfrutó su aroma, le dijo a su jefe de protocolo, póngamelo aparte, no me lo vayan a refundir. Me dijo, el 12 de febrero del 2016, si el proceso de paz se firma y si va adelante y está blindado, ten por seguro que voy a ir en el 2017. El Papa Francisco vuela a esta hora rumbo a Cuba, donde debe llegar a las 2 de la tarde en una escala previa a su visita a México. A bordo del avión Papa le habló con Néstor Congutá, enviado especial de la W Radio, y le confirmó que vendrá a Colombia si se firma la paz. El Papa Francisco está en Colombia. La W, noticias cada instante. Sí, tenemos aquí un ángulo especial donde estamos viendo al Santo Padre, entrando con el presidente Juan Manuel Santos, Monseñor Mauricio Roda Vells, que es la sombra, se ha quedado en la parte derecha, se han detenido un momento, hay más o menos unos 400 invitados. En este momento se escucha el himno del Vaticano. Se hacen los honores como jefe de Estado, pero también como líder de más de 1.200 millones de personas. Este es el himno del país más pequeño del mundo, pero que tiene la validación moral que le ha dado a las Naciones Unidas y la sociedad mundial. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero ¿se puede hacer algún tipo de comparación en términos de percepción con el Papa Juan Pablo II? No sé si tuviste la oportunidad de conocerlo algún día, pero ¿cuál es la diferencia frente a tenerlo frente a frente con Benedicto XVI? Bueno, sí tuve la oportunidad de conocer a Juan Pablo II, un Papa que era sobre todo un comunicador. Pero Benedicto XVI ha demostrado que ya casi a los tres años de papado, este próximo 19 de abril, los cumple, pues ha demostrado que tiene muy clara su misión, y es que es precisamente como él lo decía cuando se presentó en el cónclave, que recuerdo que tú estabas allá en Roma, estos miles y miles de jóvenes cantando afuera de los templos y afuera de las iglesias por la vida de la conciliación. Benedicto XVI dijo, ahora mi labor es hacer que esos jóvenes que están allí en las calles cantando, entren a los templos. De alguna manera, con ese próximo encuentro que se llevará a cabo en siglo y en julio con la juventud, pues ha seguido esta costumbre de Juan Pablo II, pero sin duda el carisma y la sabiduría de Benedicto XVI y Juan Pablo II se conjugan para mantener la iglesia católica en un primer nivel. Muy buen resumen para comparar a los dos pontífices. Gracias, Néstor, por acompañarnos. Néstor Pongutá, acompaña a su santidad Benedicto XVI a Jordania y Tierra Santa. Cubrimiento en directo con Adriana Puerta y Néstor Pongutá, quien viaja en el avión papal. A propósito de la impactante imagen de su santidad ante el muro de las Lamentaciones, en Tierra Santa. Son las 6.13 en Colombia. Néstor, ¿dónde se encuentra? ¿Qué hora tiene? ¿Qué ha pasado con su santidad esa mañana? Julio, oyente, 2 de la tarde, 13 minutos, los saludo desde Belén, Tierra Palestina, donde hoy hemos tenido que pasar a pie la zona donde se encuentra el muro que separa, pues, esta parte de la Tierra Santa. Y precisamente aquí en la Plaza de la Antividad, en Belén, se ha llevado a cabo un histórico encuentro entre el Papa Benedicto XVI y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Seguramente este encuentro, como ya lo está sabiendo por todas las agencias y dando la vuelta al mundo, pues, sin duda, la noticia de la voz de solidaridad del Papa al apoyo a un Estado palestino, pues, afirma que este Estado ha sufrido por décadas la guerra y la violencia. Escuchemos al Santo Padre. Pidió a las víctimas de los sacerdotes pederastas reconciliarse con la Iglesia. Esta mañana, ante más de 45.000 espectadores del Santo Padre en una misa en el National Park Stadium de Washington, reiteró por tercera vez su dolor y vergüenza por los casos de pedofilia en la Iglesia Católica. Como si se tratara de la presentación de una estrella internacional, las boletas, que no tenían ningún valor económico, se agotaron ante la masiva presencia. La Iglesia, en los Estados Unidos, ha ido creciendo gracias también a la vitalidad del testimonio de fe de los fieles de lengua española. Al cierre de la ceremonia, el tenor español, Plácido Domingo, entonó un área lírica que emocionó al Santo Padre. En la hora de la tarde, Benedicto XVI se encontró como representante de centros educativos católicos y con altas erarchas de diferentes religiones. Culmina así de esta manera la primera parte de la visita de su santidad Benedicto XVI a los Estados Unidos. Mañana, en el avión Shepard One, Noticias RSN rumbo a Nueva York. Néstor Ponguta Puerto, RSN Washington. Ci confirma el corrispondente W Radio per el Vaticano, Néstor Ponguta Puerto, autore del volumen Un tinto con el Papa Francisco. Los preparativos son casi prontos. Son 31 años esperando esta visita. La última visita fue en julio del 1986, Giovanni Paolo II. Para nosotros será la terza visita de un Papa, después de Paolo VI, Giovanni Paolo II. Ahora el Papa Francisco, pero sobre todo el momento que llega el Papa Francisco, es un momento que estamos, casi dopo el fin del proceso de Pache con la FARC, arribando al ELN, el ansituto que estamos petando tanto, tanto al Papa Bergoglio, que citará el primo paso para arribar finalmente a la reconstrucción. A pesar de las alertas por la escalada terrorista internacional, el Papa Francisco emprendió su primer viaje a África. El pontífice llegó a Kenia en la primera escala de una gira que lo llevará también a Uganda y la República Centroafricana. En el vuelo rumbo a Nairobi, Francisco expresó de nuevo sus votos por la paz de Colombia. Esto fue lo que le dijo a Néstor Ponguta, enviado especial de W Radio, en el avión Papal. Todo está listo para la Jornada Mundial de la Juventud, que este año se realizará en Panamá. Mañana a primera hora el Papa Francisco partirá de Roma hacia la capital panameña para iniciar su anhelado encuentro con los jóvenes del mundo. Informe del corresponsal en Ciudad del Vaticano, Néstor Ponguta. Un saludo muy especial aquí desde Roma, desde la Plaza de San Pedro, el Centro de la Cristiandad, compañeras allá en estudio. Y les contaremos a los televidentes de SMI de qué se tratará esta histórica visita del Papa Francisco en Panamá. Néstor, usted va a estar en ese viaje que trae al Papa a Colombia. ¿Cómo son esos viajes papales? Son unas maravillosas. O sea, usted va a viajar con él en el avión. ¿Qué pasa allá adentro? ¿Otro cafecito? Otro tinto con el Papa. Y ahora les cuento cómo fue esa historia. No, pues es que es maravilloso. Es llegar, por ejemplo, cuando tú llegas en el avión Papal a los Estados Unidos, al aeropuerto de Washington, y ves por la ventanilla que está esperando el presidente de los Estados Unidos. Mi mamá jura que es por mí, pero yo le digo no, es por el Papa. Es maravilloso eso, vivir esa experiencia, estar con este hombre viendo cómo mueve multitudes, qué dicen sus discursos, eso que lo está uno siguiendo paso a paso, siguiendo como la sombra. Y después en ese viaje de regreso, verlo en uno, en el mismo avión, y tener una oportunidad de hablar y de conversar con él, y que saber que eso que le está diciendo después va a ser noticia mundial, lo que va a pasar en Colombia, que vamos a estar cuatro días y medio en el centro de la información, y que el Papa escogió única y exclusivamente el destino Colombia. Serpientes, lobos y cuervos siguen rondando entre los muros leoninos y enfilan sus ataques y veneno contra el vicario de Cristo, el Papa Francisco. Desde el 13 de marzo de 2013, el argentino Jorge Bergoglio, con su imagen sencilla y lejana del protocolo, se ganó la atención mundial, y en su primera intervención dejó clara cuál sería la línea de su pontificado. Este solo anuncio ya lo convertía en un hombre incómodo, en medio de un lugar donde a veces brillan más los ornamentos que las propuestas, y sin miramientos, cuestionó la poderosa curia romana. Una curia que usa incestezza, tradirebe el objetivo de la suya existencia, y caderebe en la autorreferencialidad, condanándose a la autodestrucción. Este fue quizá el inicio del punto de quiebre con sectores ultraconservadores, y esas grietas se ahondaron con sus reformas, la apertura de la comunión a los divorciados, y sus fuertes críticas desde cualquier lugar del mundo, a los que, según sus palabras, han desatado la Tercera Guerra Mundial a pedazos. Pero sus opositores no pensaban quedarse inmóviles, y se alinearon desde sus trincheras. Hola, Néstor Pongut. Buenas tardes, actividad. Le voy a preguntar en español, el correspondiente. Hoy ha dicho usted esta mañana algo muy especial, que nos ha llamado mucho la atención, que este era un viaje triste. Este era un viaje, y lo ha demostrado con sus palabras, que está muy conmovido. Pero algo debe haber cambiado también en su corazón, cuando sabe que ya hay 12 personas que con ese pequeño gesto le ha dado una lección a aquellos que a veces voltean la mirada frente a tanto dolor a esta Tercera Guerra Mundial a pedazos que usted ha denunciado. Voy a hacer plagio. Y respondo con una frase enorme. Lo stesso lo han mandato a Madre Teresa. ¿Mas a ella tanto esfuerzo, tanto trabajo, para ayudar a morir? ¿Y lo que ella hace no sirve? ¿Es tanto el mar? Y ella ha respondido, es un goccio, es una goccia d'acqua en el mar. ¿Mas después de esta goccia el mar no será lo mismo? ¿Rispongo así? Es un pequeño gesto. ¿Mas? ¿Qué pequeños gestos que debemos hacer todos los hombres y las mujeres? ¿Pero tendrán la mano a la que hay que hacer? ¿Qué es lo 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 que hay que hacer? ¿Que es lo que hay que hacer? Ah, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué dice? Con esto. ¿Qué piano? Sí. Sí, yo le he concluido. Gracias.